Bueno, Freddy Flores ya fue dado de alta por ortopedia, la fase de nosotros ya culminó, ya está haciendo trabajos con el cuerpo técnico, estamos haciendo énfasis en la técnica de carrera porque a veces inconscientemente está haciendo una pisada falsa, o sea, está haciendo una biomecánica que lo hace cojear, pero es más de corrección de técnica de carrera. Primero que todo, gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente que me tiene acá, de estar recuperado nuevamente, estamos trabajando un poco lo que es el patrón de marcha, pero bueno, esto es con el tiempo, como me lo decía el ortopedista, y bueno, ahí vamos de poco a poco, que es lo importante, política, estoy muy contento nuevamente de estar en la cancha, con todo el grupo y bueno, Dios quiera que podamos empezar nuevamente para darle muchas victorias acá al equipo de Alianza Retroera. Gracias.